En el estadio Ramón Roque Martín, justo José Urquiza derrotó a Dock Sud 2 a 1 en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de la primera C. Los goles llegaron en la etapa complementaria a los 11 minutos. Macalic abría el marcador para el conjunto celeste. Un minuto posterior Casale ponía el empate para Dock Sud, pero a 7 minutos de final nuevamente Macalic le daba la alegría al conjunto dirigido por Lucas Nora. A continuación, todas las novedades, las mejores jugadas en la siguiente nota de Noticias 3 de Febrero. Noticias 3 de Febrero Primero una jugada que me sale el 6, engancho para adentro sabiendo que era zurdo y bueno, empateo de zurda y gracias a Dios se fue esquinada, entró ahí abajo. Segundo pico del primer palo y llegué justo a engancharla con el pie y por suerte fue por arriba. ¿Alguna vez habías hecho una pirueta como el estilo que aplicaste en el segundo gol o es la primera vez? No, la primera vez. Por suerte fue adentro. Por suerte fue adentro y por suerte fue para el triunfo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!